Fue el mejor fin de semana de octubre de los últimos 5 años. Esto lo dijo Esteban Avilés ayer cuando le hablábamos con él en Telediro Federal. 3.200 millones de pesos ingresaron a Córdoba, más de 17.000 millones en todo el país un fin de semana de esos. Una parlita, la cantidad de gente que recorrió las diferentes ciudades argentinas. ¿Qué ha pasado en las sierras del sur? Vamos a sumar a Marco Simón, director de turismo de Achiras. Acá tenemos los datitos. En Córdoba hubo ocupación plena en casi todas las localidades turísticas. Fue el fin de largo con más movimiento turístico de los últimos 5 años. Qué dato ese, ¿no? Tremendo. La Agencia Córdoba Turismo estimó ingresos por más de 3.200 millones de pesos. En el país, más de 4 millones de turistas se movilizaron. El turismo del fin de largo provocó gastos por 18.000 millones de pesos, un 55,7% más que en la misma fecha de 2019. Es la cifra más importante de la última década para este feriado. La realidad del turismo, maravilloso. ¿Qué pasó el fin de en las sierras del sur? Sumamos a Marco Simón, director de turismo de Achiras. Marco, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan Pablo? Hola, Mercedes. Un gusto estar con ustedes. Para nosotros también. Bueno, Marcos, qué fin de semana, ¿no? La verdad que parecía pleno herero durante el sábado y domingo. Bueno, tal cual. Un movimiento que ya empezó desde el viernes mismo. El jueves, algunos que se aventuraban a salir a las rutas. El viernes se vio un movimiento realmente incesante a través de la ruta 30, llegando a Achiras, incluso pasando también a muchos a la provincia de San Luis. Pero lo que ha sido la Sierra del Sur, claramente un muy buen fin de semana, como decís vos, Pablo, al nivel de los mejores fines de semana de enero, con una ocupación plena, con mucho movimiento en la noche, en la parte gastronómica. Así que realmente un fin de semana que nos ha sorprendido gratamente. ¿Y qué tipo de turista fue, Marcos? ¿Un turista un poquito más gastador? ¿Se animó un poquito más? ¿Más gasolero? ¿Cómo fue el turista? ¿Cómo lo notaste? Mira, el turismo que se está moviendo en el país es un turismo muy variado, pero creo que hoy está saliendo ese turista que a lo mejor antes elegía destinos más lejanos y hoy elige turismo más de cercanía. Mucho turismo dentro de la provincia, pero, por supuesto, el gran movimiento se dio desde la provincia de Buenos Aires, desde La Pampa. Esos fueron los destinos, o mejor dicho, los lugares de origen donde más hemos podido receptar turistas. Marcos, si se viene un veranito precioso, uno de los aspectos que más nos llamó la atención es que ya se están reeditando todos los festivales, va a volver Cosquín, estará el Festival Provincial del Turismo Nachiras. Se viene un verano maravilloso en ese sentido, ¿no? Tal cual, bueno, estamos con mucha expectativa. Creo que va a ser un gran verano para todos los pueblos de la Sierra del Sur, más allá de que el turismo en sí va a ser sin duda un boom. Bueno, creemos que estos lugares, estos destinos que tienen tanta tranquilidad, tanto espacio para disfrutar, tanta naturaleza, van a ser sin duda de los lugares más elegidos. Estamos preparando ya la fiesta provincial del turismo, que se va a estar dando en el mes de enero, por supuesto, va a ser un fin de semana a plena música con los mejores artistas a nivel nacional, pero también tenemos una grilla muy amplia de eventos que va a empezar los primeros días de diciembre, con la inauguración del Ecoparque Los Coquitos del 4 de diciembre. El 18 de diciembre también tenemos un par de eventos muy importantes en la plaza, y bueno, y en febrero y en marzo seguirán los eventos para tener una temporada quizás un poco más amplia, ¿no? Bueno, está hecha la convocatoria. Los precios, la gente pregunta, ¿más o menos están dentro de lo esperado en el marco inflacionario? Nosotros estamos prácticamente manteniendo los mismos valores de la temporada pasada, no ha habido mucha modificación, inclusive la localidad de Achira se suma y ya está en este momento llevando adelante un programa de extensión turística que son beneficios turísticos en descuentos de alojamiento y gastronomía, desde un 20% en alojamiento hasta un 20% en gastronomía y hasta un 30% en alojamiento mismo, o sea, realmente estamos incentivando al movimiento turístico durante estos meses de octubre y noviembre, y bueno, y a partir de diciembre se estima que la suba de precios no va a llegar a alcanzar lo que es el movimiento inflacionario, o sea, vamos a estar siempre pensando en la posibilidad de que la gente pueda disfrutar de este verano, ¿no? Bueno, maravilloso, vamos a estar por allí, por Achiras, bellísimo lugar como en todas las sierras del sur. Marcos, un abrazo inmenso, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, abrazo para ustedes. Bueno, qué movimiento turístico, Meche, el fin de que lindo, a recuperar fuerzas, ¿eh? Que se viene un fin de año con tantos matices.